Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila. Bienvenido, Enrique. Chuchuy. Además, colaborador de este espacio informativo con sus cápsulas de cada semana. ¿Cómo estás? Bien, Chuchuy. Bien, Edith. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes, como siempre. Platícanos cómo cerramos el 2022 en resultados y cuál es la meta para el 2023, sobre todo en materia de escrituración, que es el trámite con el que más te ubica la gente para tu secretaría. Así es. Bueno, la secretaría tiene otras áreas, por ejemplo, el tema del agua, que el año pasado fue muy complicado por la sequía. Y ya ahorita, como ya pasó la sequía, como ya entramos en otra faceta de la propia dinámica de la naturaleza, ya no hablamos de la sequía, ya no hablamos de los problemas que tuvimos, pero es momento ahorita de tomar las decisiones para que no nos vuelva a pasar o que nos agarre ya cuando menos más protegidos. Pero bueno, como bien dices, ya en el tema de escrituración es donde más nos ubican. Y cerramos bien con números positivos. La meta comprometida con el gobernador eran 3 mil escrituras. Obtuvimos un poquito más, alrededor de 3 mil 100. Estamos cerrando porque una cosa es elaborar la escritura, que ese es realmente el trabajo complicado de la CERTUR. Luego la mandamos al municipio para que el municipio la registre en catastro, luego va al registro público y luego se entrega. Tiene todo un proceso. Sí, así es. Entonces, hasta el momento que la entregamos, nos cuenta como palomeada. Pero en la última entrega que realizamos en diciembre, pues hubo personas que no pudieron ir, que estaban enfermas y que entonces estuvieron entregando casa por casa en los últimos días del año. Estamos cerrando los números, pero en principio van a ser sobre las 3 mil 100 escrituras. ¿En todo el estado? En todo el estado. ¿En dónde son donde más hubo este apoyo? Pues donde hemos entregado o entregamos cuando menos el año pasado más, yo creo que fue en la región sureste. Esto se da en municipios donde se cuenta con el apoyo del alcalde. En el caso de Saltillo, por ejemplo, la región sureste en general, si sumamos Arteaga y Ramos Arispe, los alcaldes tienen sus propias áreas, sobre todo Saltillo, Ramos Arispe, tienen sus áreas de tenencia de la tierra. Entonces ahí trabajamos en equipo y multiplicamos los esfuerzos. Hacemos una gran sinergia y eso permite que se entreguen más escrituras. Entonces yo creo que el caso de Saltillo, Torreón, Ramos Arispe, no se diga, ciudades donde el alcalde está comprometido con este tema, es donde se tienen más... ¿En qué municipio tendrán mayor conflicto, digamos, porque no pueden desarrollar esta agilidad que se vea aquí en Saltillo? Pues hay municipios que tienen más rezago por su propia dinámica. Por ejemplo, el municipio de Acuña. Si ustedes recuerdan, hace algunos años, Acuña llegó a crecer más que Cancún. Fue el municipio en México que más crecía porque venía mucha gente de fuera por la máquina. Sí, era un fenómeno de la migración. Un fenómeno. Entonces en un día, dos días, se ponía una colonia completa de veracruzanos, de zacatecanos, incluso de inmigrantes del sur del continente. Y bueno, pues todo esto generó problemas de tenencia de la tierra, de posesiones ilegales, de invasiones, y que bueno, ahorita tiene un problema que estamos solucionando. El alcalde es un alcalde que también está muy interesado en el tema, hemos estado ahí trabajando con él. Pero bueno, el municipio tiene su complejidad. La verdad es que en muchos municipios también existe, pero yo creo que donde más apoyo hay es en los municipios grandes, Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras. Bueno, Piedras Negras hemos hecho una gran labor, gracias a la participación también de la alcaldesa. Y bueno, no se diga la iniciativa del gobernador Riquelme, que bueno, es quien impulsa todo esto. ¿A cuánto equivaldrá todo este, puesto un poco más de 3 mil, en digamos, si los usuarios pagaran pues al 100%, ¿cómo sería, qué tanto estaríamos hablando? Pues mira, más o menos una escritura cuesta 25, 30 mil pesos. Cuando la puede sacar, muchas de estas 3 mil, 3 mil 100 que sacamos... Tenían problemas que se solucionaron. El lote estaba, venía de una doble venta, venía, estaba hipotecado, tenía una marginación en el registro público, estaba intestado, estaba en un proceso judicial, en un litigio, en fin. Y muchos de estos, aunque quisieran escriturar, no se podía. Entonces, bueno, ese fue un tema, poder permitir que se escriturara legalmente. Y el segundo, el costo. Ya se puede escriturar, pues te cuesta 30 mil, 40 mil pesos la escritura, pues si la gente no tengo. Entonces, con el programa cuesta únicamente 2 mil. Y si le sumamos estos, pues ponle en promedio 30 mil pesos a 3 mil escrituras, pues estamos hablando de más de 90 millones. En cuanto al beneficio que se entregó directo, digamos, la gente no pagó eso. No fue el ahorro que se tuvo. Y además de las 3 mil escrituras, en lo que va de la administración, se han entregado mucho más. No nada más las 14 mil que ya lleva a ser turca, sino el gobierno del Estado participa en apoyando a dependencias federales como el Infonavit, como el RAN, como INSUS, a que ellos también hagan sus escrituras y ofrecemos un subsidio en los derechos registrales, lo cual permite que esta escrituración sea posible. Si sumamos todas estas escrituras donde el gobierno del Estado participa con algún subsidio, estamos hablando de más de 90 mil escrituras. Y lo más importante, la certeza que se le da a todas esas familias de todos estos programas, ¿no? Así es, pues es... El papelito. Dicen que los mexicanos tenemos dos formas de tener un ahorro, es en nuestra vivienda y en nuestro vehículo. Esa es la riqueza que tiene un mexicano en general. El problema del vehículo es que te lo roban, te lo chocan y se deprese cada día que pasa. La vivienda es al revés. Cada día que pasa, tiene mayor plusvalía, vale más. Y si tienes la escritura, pues vale mucho más. Entonces, yo invito a todos los coahuilenses que nos están escuchando que no tengan escritura, que la obtengan, que no lo dejen para después. Que la tramiten y que ya... Que la tramiten. Por el hecho de que no haya pasado nada en los últimos años, no quiere decir que no vaya a pasar en el futuro. Nos hemos topado con cada caso que... ¿Cómo cuántas viviendas habrá en esta situación? No sé si ustedes tengan algún censo por ahí. Pues el censo lo tiene el INEGI. El INEGI es el dato más certero que nos da. En el censo del 2020 nos decía que en México en general, el 28% de las casas habitadas no tienen escritura. En México, país. En Coahuila, ese dato se reduce, ese número se reduce únicamente el 16%. Con datos del 2020, ahorita eso yo creo que se ha reducido más. ¿En qué lugar estaremos? Estamos en los primeros lugares de certeza jurídica. Como se han movido los números, es que es muy dinámico, todos los días cambia, porque todos los días hay una compra-venta, todos los días se entregan escrituras, pero estamos de los mejores indicadores a nivel nacional también en este rubro, pero no por eso dejamos de trabajar. Enrique, en el tema del agua, ¿cuáles fueron los pasos importantes que se dieron en el 2022 y cuáles son los que se van a dar en este 2023? Pues en el 2022 estuvimos trabajando mucho con los municipios en obras particulares, en perforaciones de pozos, por ejemplo, para atender el tema de la pandemia, en reposiciones de redes, apoyamos a los municipios y trabajamos en equipo con ellos. Y hubo municipios que están viendo futuro, en el caso de Parras, por ejemplo, el caso de Musquis, donde empezamos con programas piloto, para poner micromedición. En Saltillo nos tiene problema, Torrión tiene menos. Son municipios que todos tenemos una micromedición, ¿qué quiere decir esto? Que todos sabemos cuánto gastamos de agua. Que hay un medidor en cada país. Que hay un medidor y que cada quien sabe lo que gasta, en su casa o en su empresa, o en la industria. Hay municipios que no tienen ni un solo medidor. ¿Y cómo les cobran? Pues una cuota fija, 40 pesos, 100 pesos, 50 pesos al mes. Esto es lo peor que puede haber. Un cálculo. Sí. Hay dos tipos de fugas. Las fugas que se dan en la red por vieja, por obsoleta, y las fugas que se dan en los domicilios y en las empresas, porque no te cuesta el agua. Pago lo mismo, si la dejo abierta la llave toda la noche, o si la cierro, pues déjala abierta. Y nadie la cuida. Y nadie la cuida. Entonces, hay municipios que ya están preocupados por esto. Estamos trabajando con ellos. Caso específicamente de Parras, donde entregamos, el gobernador entregó 3 mil medidores. En Musquis también fue una cantidad importante. Organismos responsables como Aguas de Saltillo, los medidores que ya no utilizan, que están buenos, los donan a municipios más pequeños, con menores presupuestos. Y estamos promoviendo esta cruzada. Y eso lo tenemos que hacer ahorita, cuando no hay crisis. Pero es la única forma de protegernos para cuidar el agua que cada vez va a ser más escasa. Sí, porque estamos viendo lo que pasó en Nuevo León, que nos dejó una enseñanza, no solo a Coahuila, a todos los estados circunvecinos, de los problemas que se pueden generar si no somos responsables en el manejo del agua. Así es. Estuvo muy cerquita. Aquí yo siempre lo he dicho que el Aguas de Saltillo, en el caso de la capital, pues es un ejemplo internacional y a veces internacional de cómo hacer las cosas bien. Y eso nos ayudó mucho a contener el problema para Coahuila. Pero va a volver a pasar. Entonces debemos de estar listos y cada vez ser más conscientes de que el agua la tenemos que cuidar. Enrique, una pregunta que te tenemos que hacer. ¿Presentarás renuncia para buscar alguna candidatura o seguirás hasta el término del cierre del gobierno de Miguel Ángel Riquelmo? Hasta ahorita mi intención es quedarme, por supuesto, hasta que el gobernador lo decida. Pero mi compromiso con él fue terminar su administración. ¿No te movió el hilo político ahí para buscar una candidatura? Pues mira, yo ya fui diputado local. Me encantó serlo. Hace 12 años creo que fue cuando fui. Me gustó mucho serlo. Pero la verdad es que yo estoy desempeñando ahorita una labor bien importante. Claro. Creo que ahorita aporto más estando donde estoy. Y ya veremos en el futuro qué otros proyectos podremos empezar. No lo descartamos, ¿no? Para el futuro. Para el futuro. ¿Qué piensas de Manolo Jiménez Salinas como precandidato ya? Pues Manolo es un gran ciudadano, una persona muy eficiente, trabajadora, responsable. Coincidimos ahora en el gabinete impulsando varios proyectos. Y bueno, pues trabajamos muy bien. No es la primera vez que trabajo con él. Manolo fue mi suplente cuando yo fui diputado local, por cierto. Entonces, bueno, lo conozco muy bien. Nuestras familias también han convivido durante muchos años. Y bueno, hay una gran relación. Y es un gran coahuilense. Yo creo que tiene un gran reto por delante. Pero sin duda con su capacidad, su talento, su experiencia, va a sacar adelante los proyectos que se le presenten. Oye, Enrique, fíjate que nos están preguntando, nos dicen, ¿dónde te entregan la copia de escrituras? Y otra persona dice, urge un programa de escrituración en la colonia Valle de las Aves, ampliación. Nos traen a puras vueltas y puro sacar dinero y nada de respuesta. Una copia de la escritura. Bueno, realmente lo que tenemos nosotros es una copia. La escritura está con el notario y en el registro público. Entonces, hay que ir para obtener una copia o un segundo testimonio. Hay que ir con el notario que nos hizo la escritura. Si fue a ser turc, hay que ir a ser turc. O en el propio registro público podemos obtener la copia de la escritura. Registro lo de Valle de las Aves. Estamos trabajando en muchas colonias, aquí en el caso de Saltillo, para poder liberar la posibilidad de que se pueda escriturar. Hay de todo, ¿verdad? Cada caso es diferente, como dice el gobernador. Cuando entregamos las escrituras, ahí viene la historia de una familia y cada una es diferente. Hay muchas colonias también donde las casas que están ahí, o la mayor parte de las casas, son propias de la Comisión Estatal de Vivienda. Entonces, invitamos a quienes vivan ahí. Las menciono, son poquitas. Colonia Valle de las Torres, Las Candelarias, Fundadores, Las Margaritas, 26 de Marzo y su ampliación. Burócratas Municipales, Ampliación Morelos, Loma Linda y Sierra Blanca. Quienes viven en alguna de estas colonias y no tengan escritura, acérquense, por favor. Van a estar ahorita pasando un WhatsApp ahí en pantalla. Ahí está. Es la Comisión Estatal de Vivienda. Es muy importante poner la colonia de la que están escribiendo, cualquiera de las que mencioné. Y el municipio, porque hay municipios que tienen colonias homónimas. Entonces, poner Saltillo en este caso, los que sean de Saltillo. Y por ahí les vamos a decir a qué programa pueden... Apegarse. Apegarse. Que son programas muy económicos. Pagar 5 mil, 10 mil pesos, dependiendo del programa. Hay unos que tienen que pagar la totalidad de la casa, pero un valor muy bajo, con un 50% de descuento. Entonces, ahorita va a haber... Hay formas de... Hay formas de ayudarle a la gente para que saque su trámite. Se les entrega su carta de liberación, terminando con este trámite. Y con ese se tramita la escritura antes de ser turca. Pero que no lo dejen pasar ya. No lo dejen. Póngaselo como compromiso, como un propósito para este año nuevo. Y no dejemos lo importante por atenderlo urgente. Esto es lo realmente importante. Muy bien. Enrique, muchísimas gracias. No te pierdas tanto, aunque aquí te vemos cada semana, pero de todos modos date tus vueltas por acá. No, yo encantado. Muchas gracias. Gracias.